En mi rancho, tengo dos animales, agua, licor, y una tierra, bien que pueda, que trabajo con amor. No han plantado mis labores, ya que sea, bendito el sol, a la luz de las estrellas, canto alegre y tal y sol. No han plantado mis labores, ya que sea, bendito el sol, a la luz de las estrellas, canto alegre y tal y sol, a la luz de las estrellas, canto alegre y tal y sol.